¿Qué es la entrega de tablets? Empezamos planificando, esto va a ser una cosa continua hasta que se termine de entregar las 122.500 tabletas en total, pero empezamos con las entregas de estas primeras 20.000, esperamos el día 28. ¿Están en contacto con los proveedores para ver cómo vienen con los plazos? Sí, sí, estamos en contacto con los proveedores y nos están informando que todo está correcto, que siempre podría haber algún atraso de un día por una cuestión de aduana, por eso estamos pensando en el día 28. Pero en principio está todo en orden, hasta hoy está todo en orden y bueno, entonces estamos planificando cómo van a ser las entregas teniendo en cuenta que en San Luis los dos meses más fríos del año son junio y julio. Esto hace que las entregas no puedan hacerse en lugares abiertos, como se han hecho otras entregas en la época de la Universidad de La Punta, cuando yo era rectora. Fue entrega de computadoras en ese momento, ¿no? Sí, eran entregas de computadoras, pero entregas muy lindas, muy emotivas y de mucha gente. Dos mil niños fueron en 1916, fueron en Juanacoslay, en el monumento en las chacras y fueron más o menos la misma cantidad que las que se entregaron en el cabildo. Ahora vamos a hacer entregas distintas, vamos a compensar con seguridad en Nueva Galia, porque Nueva Galia tiene como un toque histórico. Ahí fueron las primeras entregas de computadoras, fueron una de las primeras localidades con Wi-Fi y queremos volver con esta nueva etapa. Y después estamos viendo cómo vamos a seguir las entregas, en algunos lugares vamos a usar la pedrera con seguridad, con los estadios que sean cerrados. Y estamos viendo los de San Luis, cómo poderlos realizar, porque es un mes frío, tanto los niños como los jubilados, hay que, aunque demos café... Sí, no, seguro, es complicado. Digamos, un día es como hoy que fue frío, pero soleado es un tema, pero si el día está nublado, son otros los problemas. Bien, ¿qué sectores de la sociedad son los que se van a beneficiar con estas tablets y quiénes van a tener prioridad en la entrega? En la entrega, bueno, en realidad no hay una cuestión de prioridad, ¿no? Sí, es de tiempo. Es un tema que vamos a ir viendo quiénes tienen CIPE, o sea, para la entrega necesito tener la CIPE 3.0, porque todas estas tabletas vienen con una facilidad que es el NFC, que es poder firmar digitalmente por contacto. Este es un tema tan, tan tecnológicamente de punta que Apple anunció ayer que a partir del nuevo sistema operativo que lanza en septiembre va a tener incluido el NFC. Ah, bien. Va a estar a esa altura, digamos. Exactamente. Todas esas tabletas traen esto. Bueno, acá vamos a entregarle tabletas a los jubilados, a los niños de primero y segundo grado, a todos los maestros directores de las escuelas públicas y privadas, a todo el personal de seguridad, esto es policías, a los policías, además, a cada patrullero se les va a poner una impresora para que cada patrullero se transforme en una comisaría móvil, y a la gente de salud. Simultáneamente estamos trabajando en una serie de aplicaciones para los distintos ámbitos, para que haya maximizar el proceso de digitalización que vive San Luis. Bien. Esto es, la comisaría virtual hoy se puede ver desde cualquier computadora, pero uno tiene que tener un lector del CIPE para poder firmar digitalmente. Bueno, la comisaría virtual va a optar en cualquier tableta o cualquier dispositivo. Hasta ayer era solamente en los Android. Ahora con este anuncio de Apple y también en los teléfonos que tengan, en los iPhone. Tenemos otra serie de aplicaciones para educación, tenemos aplicaciones para salud. Es decir, viene una fuerte aceleración de la maximización de la digitalización. Vamos a ir, estamos conscientes que estamos un poco desbordados por el tema de la CIPE. En la provincia había 20 centros aproximadamente y hoy tenemos 45. Pero seguiremos poniendo y estaremos viendo en qué localidades se ha terminado con la entrega de la CIPE para poder hacer las entregas. Nosotros queremos entregar lo antes posible, pero también queremos que la gente tenga CIPE. Bien, entonces uno de los requisitos va a ser que tengan la CIPE 3.0. 3.0, así es. Bien, la inclusión digital, bueno, es una política de Estado que tiene la provincia. Además de la inclusión digital, ¿qué buscan con esta entrega de tablets a los distintos sectores? Bueno, cada sector tiene un objetivo diferente. En el caso de la policía es que el policía que está en la calle tenga una serie de herramientas que le faciliten su trabajo. Esto es, la tableta que va a traer la policía va a tener un lector de huellas. Dice la policía de San Luis que mucha gente miente al decir su nombre y su número de documento, con lo cual ahora les va a resultar sencillo verificar si el señor que dice llamarse Juan Pérez es Juan Pérez. Claro. Junto con esto viene una serie de la comisaría virtual que ellos van a tener una búsqueda inteligente, buscando información de otros lados para que les sea más simple, por ejemplo, ver un auto estacionado, verificar rápidamente que ese auto estacionado esté siendo buscado. Y que ellos no tengan que llevar el auto que está mal estacionado a otro lugar para saber si el auto tiene algún pedido. O sea, por ejemplo, en el caso de una persona la averiguación de antecedentes se puede hacer ahí mismo ya en el... Sí, en realidad la idea es que la averiguación de antecedentes la tiene que pedir la persona que la quiere que se la den. En el caso de ellos es el caso, la consulta que hace la policía se refiere a casos específicos que son temas que están relacionados con la seguridad. Esto no es una herramienta que le facilite la vida y el trabajo al policía en cualquier lugar que se encuentre. En el caso de la salud igual. Hoy los médicos tienen que escribir, si es un paciente escribe en la historia clínica, la idea es que tengan esto en el ambo, saquen la tableta y pongan tanto la prescripción de los remedios como la historia clínica, la ficha que escribe hoy el profesional, lo pueden hacer rápidamente en la tableta y además lo pueden firmar digitalmente, con lo cual no es necesario volcarlo al papel. En el caso de los docentes, esta tableta tiene un objetivo que es de gestión. No es, ya les hemos entregado en otras oportunidades computadoras a los docentes que tienen un objetivo más académico, más del tema pedagógico. Acá hay puntos muy importantes que queremos tener que es, por ejemplo, cuántos niños están presentes cada día y en cada aula. Esto no es por un tema de control, tiene que ver en muchos países del mundo se han encontrado patrones de abandono escolar. Es decir, un chico va a la escuela todos los días y no es que al día siguiente deja de ir a la escuela. En general hay una forma de faltar, que se llama un patrón de falta, que puede indicar que ese chico va a abandonar la escuela. Esto se ha hecho en estados como Seattle, en algunos lugares de Europa, para tratar de que cuando uno encuentra ese patrón, tomar las medidas para apoyar a ese chico y que no abandone la escuela. Para eso un punto básico, imprescindible, es saber quiénes están presentes y ausentes y poder ir rastrando si se cumple o no ese patrón. Hoy los docentes de toda San Luis llenan el presente en papel y después pasan esta información a otros libros, pero no hay una información online. Nosotros queremos que los docentes completen esta información con la idea de tratar de evitar o accionar para que se reduzca el abandono escolar. En el caso de los niños, entregamos tabletas porque ustedes saben que hay una situación que se produce hoy incluso con los bebés, que es esta facilidad del dedo mágico. Los niños tocan todo, todo les parece touch, lo que no es touch les parece que no anda. Y bueno, chiquitos muy pequeños, hasta bebés, pueden buscar en un celular videos, información que no es porque lean, sino porque saben cómo buscarlo. ¿Por qué no usar esto en la escuela? Entonces, nosotros pensamos que en primero, segundo y tercer grado, cuando hay que efectivamente enseñar a leer, ¿por qué no usar el dedo mágico para que aprendan más rápido? Entonces, para eso necesitábamos cambiar el plan de todos los chicos en la red y ahora darles tabletas. El plan, entonces, va a ser así. En primero, segundo y tercer grado van a tener tabletas. Como los niños que hoy están en tercer grado ya tienen computadoras, seguirán usando computadoras. Pero los que están en segundo y en primero les estamos entregando tabletas. El año que viene les vamos a entregar tabletas a los de primer grado. Quiere decir que los de tercero, segundo y primero van a tener tabletas. Y así hasta completar, digamos, claro. No, cuando pasen a los que el año que viene estén en tercero, en el 2019 van a estar en cuarto. Sí. Ahí les vamos a dar una computadora. Bien. Ahí es el cambio. Ahí es el cambio. Porque en los tres primeros grados, el niño es un consumidor de videos, de juegos, de un montón de cosas. No es que él va a escribir, es un productor de contenido. Entonces, no sé, aprovechemos el dedo mágico cuando es chiquito y cuando ya es un poco más grande, que ya sabe leer y escribir, le damos a una computadora. Está bien. Este plan, por otra parte, no es un plan para este año. El año que viene habrá nuevos jubilados, habrá nuevos niños en la escuela, habrá nuevos médicos. El plan continúa. Esto es, hoy es un número muy grande porque estamos lanzando el plan. Pero en los años siguientes, los que se jubilen el año que viene también van a recibir una tableta. Porque la idea es que los jubilados, la esperanza de vida aumenta. Cada vez la gente vive más tiempo. Entonces, los jubilados tenemos que estar muy seguros que queden incluidos digitalmente para que puedan. Entretenerse, tener buena información, les sirva como una manera de tener mejor salud, no porque la tableta es de salud, sino porque está más disponible toda la información. Es decir, este plan tiene objetivos muy diversos que están esencialmente en esto que el gobernador ha fijado, que es la maximización de la digitalización para conseguir una mejor calidad de vida en San Luis. Bien, por último, ¿esto se replica en el país? ¿Ha tenido conocimiento de que otra provincia, por ejemplo, lo haga? ¿O solamente pasa en San Luis? Bueno, en San Luis estamos haciendo un plan que es diferente. En la Ciudad de Buenos Aires se ha hecho una entrega a jubilados, en el único sector jubilados y niños. En la Ciudad de Buenos Aires han copiado el plan de los niños y ellos han largado un plan para jubilados. Nosotros hemos copiado el plan, hemos copiado a través de un convenio que hemos firmado con los uruguayos y hemos hecho algunos cambios. Tanto en Uruguay como en Buenos Aires se requiere que el jubilado complete unos formularios, presente una serie de papeles que nosotros queremos evitar. Nosotros queremos, desde el día que le entregamos a la computadora la tableta, que el jubilado quede incluido digitalmente. Entonces, si le empezamos a pedir montones de papeles, parece que no estamos haciendo lo que corresponde. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Le hemos pedido a distintos organismos que nos digan quiénes son los jubilados y los pensionados, a los bancos, y vamos a entregar las tabletas en función de eso. En los próximos días va a haber una consulta en internet, tipo la consulta al padrón electoral, que uno poniendo el número de documento va a saber si va a recibir o no esta tableta. Y si alguien considera que debería estar incluido o no está, va a poder comunicarse con nosotros para que analicemos su caso particular. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ministra. Muchísimas gracias a ustedes.